A ver, verá, tenga la bondad. Vamos a leer, reflexionar y copiar este mensaje. Después de la fecha que ponemos, 23 de noviembre de 2021, copiamos el título de este mensaje. Dice, si tienes una madre todavía, copiamos el primero, segundo y tercer párrafo, nada más. Y luego usted va a hacer, ahorita no vamos a señalar ningún sustantivo. Pero, usted solamente copie. Y luego yo le voy a mandar por la plataforma de Educai las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Estamos. Bien, por ahora solamente copien los tres párrafos, nada más. Copien mis hijitos, tiene cinco minutitos más para terminar de copiar. Y si no acabamos, y si no acabamos de copiar todo. Tiene que copiar. Bien, copie, copie por favor. Y de ahí vamos. Haciendo, vamos a escribir, sino que en vez de solamente decirlo, vamos a. Señalar. Ahí en el Educai, ahí le voy a dar. Para que usted copie y haga la tarea, por favor. Entonces, estos tiempos están listos. Exacto. Y ya le voy a dar. Bueno, ya le voy a dar. Listo, ¿qué fue Camilo? ¿Ya terminaste? Copie, copie No le veo copiando a algunos niños Copien, copien por favor Si tienes una madre todavía Da gracias al Señor que te ama tanto Que no todo mortal contar podría Dicha tan grande ni placer tan santo Si tienes una madre Sé tan bueno que ha de cuidar tu amor Su paz sabrosa Pues la que un día llevó en su seno Siguió sufriendo y se creyó dichosa Veló de noche y trabajó de día Leves las horas en su afán pasaban Su cantar de sus labios te dormía Y al despertar sus labios te besaban Hasta ahí copie por favor ¿Ya? ¿Ya? Perfecto, yo voy en el día Ya, muy bien Ya, muy bien Vamos a decorar para Para Sí, le voy a buscar Bueno Sí, le puede decorar Le puede decorar Profe, ya terminé Bueno Profe, ya terminé Lo en el atacurí Ya, muy bien Listo Está bien, no, profe Profe, ya terminé Lo en el atacurí Bueno, muy bien Está bien, no Ya mismo Tiene un minuto más Ya, tiene un minuto más Ya, profe Profe Me falta uno El de noche Y trabajo de día Que sí Bueno Bien A ver, mis hijos Tenga la bondad Tenga la bondad Tenga la bondad Tenga la bondad Tenga la bondad